Hola, ¿qué tal amigos? Soy Miguel Huerta y quiero invitarlos a a Rapunzel. Estrenamos este 24 de abril en el Teatro Shola Julio Prieto de la Ciudad de México y no se pierdan la entrevista aquí en Paper Room que se puso buenísima la charla y donde les daremos mucha información acerca de nuestro estreno y los planes que tenemos para este año. Rapunzel es un espectáculo que estrenamos en el Teatro Shola en octubre, si mal no recuerdo, del 2013. El elenco lo encabezaba Lambda García, Tali García, después incorporó Jessica Díaz, Erika Taiz, Enrique Montaño, Jerry Velázquez, Valeria Vera. O sea, era un elenco bastante potente de este universo como teatral. Vengo de, pues bueno, de eso, de de cantar, bailar y de formar parte de varios espectáculos musicales, tanto aquí en en México como en España. Yo vivo allá en Madrid, se estrena este espectáculo. En paralelo a esto, pues yo llevo muchos años trabajando en la industria familiar, infantil, etcétera. Estuve trabajando 10 años con Ana Paola, este Carol Sevilla, Leynaro, Las Presas, Idan Vallejo, o sea, muchos, muchos, mucho Kidstar en esa, en esa, en esa fase, Teen Stars, etcétera. Ahorita estamos con, llevando la carrera justamente también de Luis Arturo, que va como en crescendo y que, y que finalmente, pues ahorita encabeza el cartel, ¿no? Entonces, en, en 2013 íbamos a durar, pues eso, una temporada de tres meses, más o menos, que eran, que estaban planteadas, tuvimos dos, dos años, a la gente le gustaba mucho y pues seguían, porque es una obra bastante digerible, la verdad, es una adaptación de la historia original de los Grimm, muy, ah, de la mano, con la adaptación que hizo Disney para, para que, de hecho, Dana Paola es la voz de, de la princesa, este, que se llama Enredados, o Tangle, y, ah, y sobre todo se estrena porque estaba en un momento muy concreto en el que, en, en, eso en 2013, que la película estaba reciente y la gente estaba como, como que en el, en cartel no había, ¿no? De este, un clásico como Rapunzel. Y retomamos en 2020 con otro elenco con, que encabezaba Ileinaros, Ian Chong, Nicolás Caballero, etcétera, y se nos atravesó la pandemia y tuvimos que parar. Entonces, la verdad es que yo había estado un poco renuente con el tema de, de volver, porque finalmente poco a poco se está abriendo el teatro y aunque yo también ya pensaba que ya era hora y abril es perfecto por los festejos del Día del Niño y de la Niña, etcétera, nos llaman en Michoacán, yo soy de Morelia, un ex compañero de, 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 una escuela de, de, de artes escénicas en la que coincidimos, eh, y me dice, oye, ¿cuándo regresas? No sé cuánto, porque ahorita estoy gestionando un teatro y tal, entonces me gustaría traer la obra. Y dije, pues mira, también si la vida te está poniendo como tantos, tantas señales, pues las agarras, ¿no? Me aparta el 30 de abril para hacerlo en Apatzingán en Michoacán, llevando un poquito como de alegría, porque la obra, pues, digo, yo digo un, un término que luego a los papás les espanta, que como es tan absurda, porque es súper atemporal, este, pasa en un momento en el que, en el que si lo fusionas con rock, ¿sabes? No tiene sentido lo que pasa y es la maravilla del teatro que es lo que le da sentido, ¿no? Estarlo viviendo ahí y decir, ay, mira que bien me la estoy pasando con esta absurdez. Debo decirte que me tiene muy feliz el elenco, mucho adolescente, ¿sabes? Una Susi Ortuño que está también maravillosa, un Luis Arturo que es la primera vez que hace teatro y que, y que la verdad estaba todo temeroso así, ay, si lo iría a hacer bien. Entonces estamos, ¿sabes? Y creo que no va a defraudar una, una Mime Faisal que también está brutal, una mujercita de 13 años que, que la verdad es que no parece que tenga esa edad para las tablas que, que se le ven. Un Guillermo Zamora también que retoma un cocodrilo maravilloso que ya había hecho en temporadas pasadas. Y, y un elenco estupendo, un ensamble por parte de Pop Dance que, que también ha estado increíble y Cam Studios. Es un show que aunque luego tenga mucha, pues mucha, porque finalmente estamos hablando de una historia que se cuenta en un backstage, ¿sabes? Para que tenga este sentido de, de, antes estaba mucho más adaptada al cuento, la torre, estas cosas, pero ahorita también los chavitos están en otro rollo. De esta que sea más rápido, que sea digerible, que, 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 ¿cómo se llama? Que se adecue al momento. Y el momento es de estos niños que los vas a ver en escena y que han adquirido todo este, toda esta, ¿cómo te puedo decir? Pues como, como esta responsabilidad, claro, yo, yo me oigo y luego digo, digo, ay, van a decir, ¿este viejito qué? Pero no, no estoy tan mayor. Pero claro, yo, yo me formé en un universo en el que el teatro, pues, tenía una formalidad y ciertas cosas, que no es que ya no las tenga, pero también ha empezado a ser más permisivo con ciertas personalidades, justamente con el objetivo de atraer a esa nueva generación al teatro, ¿no? Creo que habemos muchos exponentes en la industria aquí en México. Me cuento también en la de España, claro, de, de poder hacer a través de espectáculos infantiles un, pues, un, un puente, ¿no? Hacia la cultura en general, más o menos comercial, más o menos, este, de, de un área o de otra, ¿me explico? Cultura entiéndase desde leer un libro hasta ver un vídeo en YouTube, una serie en estas nuevas plataformas digitales de stream, alguna telenovela y comprender, pues, que cada universo tiene su propia comunidad, ¿no? Nosotros ahorita, claro, yo no pretendería que la gente que vino a ver Rapunzel volviese, posiblemente van a volver, porque digo que es una obra que la verdad es que nos dio bastantes satisfacciones en, en temporadas pasadas, pero, pero ahorita también es el tiempo de los protagonistas de ahorita y de esta comunidad que ellos mismos han creado y de este lenguaje con el que ellos toman un clásico, me explico, me explico, lo adaptan a sus tiempos y lo hacen desde la mayor de las, desde la mayor de las responsabilidades y despreocupaciones que yo, la verdad es que estoy muy asombrado, porque, porque te dijera, ay, son un, este, desorden, que también, pero, pero una cosa, una cosa no les está quitando poder hacer la otra, y eso como director y como productor es muy, es muy, como creativo, sobre todo, muy gratificante. ¿Cuál creo que es el reto? Llevar a cabo la, la misión que siempre ha tenido el espectáculo, que es entretener, ¿sabes? Más en este momento que lo necesitamos tanto, pero no de entretener, de quitar el tiempo, sino de hacer pasar un rato agradable, para eso nos dedicamos, para eso, a esto, perdón, para eso, para eso el actor tiene una carrera, para eso el director se forma, para eso existen estos recintos, que a mí, por lo, por lo, en general, cada teatro me, 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 Dios que soy muy teatrero y me encanta, este, aunque, reitero, vengo del universo comercial y conciertos y estas cosas, eh, me requiere, me merece un respeto increíble, y creo que el, el, el reto es que todas las partes entendamos este juego, tanto el, tanto el, el, te voy a contar una historia para que te la pases bien, y es un juego, en el que te invito también a que te la pases bien, digo, no te tiene que gustar si no te gusta, eh, tampoco estoy yo como súper editándote así, ay, no te gusta, no, sino, este, vamos a, vamos a, a, a ser personas, a entretenernos, a, cumplamos los objetivos, tanto como espectador, de entretenerse, como, como producto de entretener, igual, de los actores, de divertirse, de dar lo mejor, de, de la gente, recomendar, por algún lado tenemos que volver a empezar, ¿sabes? De hecho, hay un hashtag que maneja el Teatro Shola, que me encanta, que es volver al teatro, y es que lo necesitamos, ¿sabes? La sociedad necesita volver al teatro, a precios económicos, que se, que se entienda, que también, o sea, que todas las partes empaticemos, vuelvo al punto, venimos de una pandemia donde la gente, pues también hay mucha gente que se quedó sin trabajo, hay, hay mucha gente, digo, a todos nos pegó, ¿eh? No te digo que nos estamos por estrenar, y finalmente fue una inversión, pues que, 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 tirada a la basura de la cual no nos vamos a quejar, porque finalmente no fue por una cosa propia, ¿no? Por algo que, que se pudiera controlar, por lo que tenemos que relajarnos y fluir, pero, pero cuando vienen estas propuestas no la pensamos, entonces, creo que es el momento, que tenemos que ser nosotros como productores y directores responsables de, de los espectáculos que ponemos, para asegurar que la gente que viene quiera volver a ir a, a ese mismo espectáculo o a otro, porque le gustó, porque se la pasó bien, porque le generó una experiencia, y porque finalmente lo necesitamos, todos nos necesitamos, y creo que ese es el gran reto, que lo podamos entender, todas las partes. Mira, estamos, estamos obviamente en proceso de ensayos, han habido varias anécdotas, evidentemente, alguna así muy peculiar, que ahorita tenga yo a la mano, pues el primer día del ensayo, digo, yo tengo una manera muy especial, no es que no me guste ensayar, pero creo que sí, no es necesario ensayar, pues para qué voy a ensayar, si ya está las cosas, digo, sí la repetición, evidentemente, y que las cosas queden, ¿no? Volvemos al punto, la pandemia y todas estas cosas, ahí, era difícil explicarle a la gente, a los actores, actrices, a los papás de los menores de edad, ¿no?, que son los protagonistas sobre todo, cómo se iba a ensamblar en tan poco tiempo, porque se nos atravesa la Semana Santa, yo en realidad empecé a ensayar real, ha habido unas lecturas y estas cosas, pero se empezó a ensayar el domingo, el sábado fue un ensayo vocal, y entonces había un mandato, digo ahorita porque me ves así muy, digo, no es que yo sea un no duro, ni mucho menos, y eso ya que te lo digan ellos, este, pero era, ¿cómo se va a montar esto en dos semanas?, cuando un montaje de estas características se requiere de mes, tal, estas cosas, les dije, a ver chicos, esta parte técnica, o sea, todas las partes están trabajando, y cada uno trae un proceso y tiene un tiempo, les corresponde ser responsables de lo que a cada quien le toca, y llegar con los textos aprendidos, y entonces es un, es un, puso de un, este, ¿cómo se llama?, un rompecabezas, hace esto, clac, 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 y entonces te alejas y dices, ah, era así, porque claro, si tú estás haciendo solo tu trabajo, pues luego es un, es difícil, ¿no?, que lo, que lo, que entiendas tú el trabajo del otro, porque no, no estás, no, no comprendes como por qué le están dando esa indicación, y a mí no, y yo tengo otra, y tal, entonces el domingo pasó una cosa muy chistosa, porque se hizo como el dibujo, para eso sucio Ortuño, viven a Patsingán, entonces está viniendo cada que tenemos ensayos y estas cosas, y también eran las que más me preguntaban, me decía, y si se va a conseguir, y tal, les digo, chicos, esto ya lo hice, antes, o sea, no es, no es nuevo, no se va a conseguir si la gente no hace lo que tiene que hacer, y el domingo de repente hizo esto, clac, y ya está, entonces fue como, ah, 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 entonces todo el mundo le cayó como el 20, y yo no estoy quien para decir, ay, se los dije, pero era un poco, les dije, ya está, sigamos, ¿sabes?, y esa, pues sí, ese asombro, por parte del propio cast, que aunque confía, porque si no, no estuviera, y van un poco a ciegas de, pues sabe por qué me habrá dicho esto, pero yo llego con mi parte, el otro llegó con su parte, la otra llegó con su parte, tal, y hace esto, clac, y ayer ya corrió como con coreografías, obviamente estamos a dos semanas todavía, falta pulir cosas y detalles, viene la parte técnica, etc., pero estoy muy confiado y estoy muy feliz, porque va todo acomodándose según los planes. Ahí es que me gustan todas, cada una tiene su toque, porque evidentemente hay una temática que puede ser un poco más adulta, y hay momentos que son mucho más infantiles, obviamente, hoy ya tenemos un caballo maravilloso que está haciendo Christopher Williams, que es que es un poco el descubrimiento, no porque, hay otro espectáculo que coproduce en su momento, que se llama El lápiz de Sebastián, yo le conocí ahí, y él hacía, es una historia de teatro negro, y él hacía el personaje protagonista, pero neón, y siempre he considerado que es un niño muy talentoso, pero ahorita trajo un caballo maravilloso, que tiene como vida propia, y eso me gusta, el cocodrilo, que aunque trae este rollo como muy clásico, también está padre, esta fusión adolescente de Rapunzel con Tony, con el protagonista, entonces, sería difícil que yo te dijera, me gusta más esta que esta, porque todas me generan un algo dentro de la historia, pero sin lugar a duda, creo que una de las canciones que más gusta del espectáculo, este, es la que canta la mala de la historia, se llama Malvalena, que en su momento lo interpretara en el soundtrack, escúchalo ahí en Spotify, que ahí lo tienes, se llama Malo, Mundo Malo, lo interpretaba Mara Barros, y Carla Pulpón, que Mara es la corregista de Joaquín Sabina, y tal, ahí en España, bueno, y en el mundo, este, y lo hace brillante, y tenemos una Susi Ortuño, que está muy al nivel, y que además a mí la canción es que me gusta mucho, porque yo creo que en algún momento, por muy buenos o malos que podamos parecer y tal, todos tenemos algo que de repente cuando alguien nos hace enfadar, algo es como, pues como que esta canción como que te libera de esta maldad, ¿sabes lo que te digo? Y está muy bien, creo que puede ser mi, pero vuelvo al punto todas, sería imposible decirte que la, que el tema principal que se llama Ropunzel, me encanta, y me prende, y tal, no me caso de oírlo, hay otra canción, la de amor, siento amorcito, es una canción que también me gusta muchísimo, que a los niños les sale padrísima, este, no sé, mejor preguntémosle a la gente, por ejemplo, qué es lo que más les puede gustar, ahorita el soundtrack que ya tienen disponible en todas las plataformas digitales, versus una vez que ya la vean, como que se esperan, y a ver si cubre la expectativa. Estrenamos el 24 de abril de este año 2022, en el Teatro Shola, Julio Prieto, tenemos nuestra función de estreno, que es a las 11, pero la gente puede adquirir sus boletos para la de la una, creo que va muy bien la venta, porque veo los números, y me temo que tendremos que abrir algunas localidades para la de las 11, por lo que apúrenle con el tema de sus accesos, y vamos, y después estamos el 30 de abril, Napa, Patzingán en el Teatro Constitución, Funciones, si mal no recuerdo, a las 5 y a las 7 de la tarde, 7 y media, tómbrase en su página de Facebook, luego, consultan en rocpunzel.com, y en nuestras redes sociales, ahí vamos a estar anunciando las fechas que vamos a estar teniendo, y después estamos toda la temporada, o sea, es una temporada corta, de todos los domingos de mayo, ahí justamente en el Teatro Shola Julio Prieto, que está sobre la avenida Shola, esquina con Gabriel Mancera, aquí en la Ciudad de México, muy céntrico, muy accesible para llegar, etcétera, los boletos también están súper accesibles, van a estar habiendo ahí descuentos, es decir, no hay pretexto, pues, para que no, no, no vengan. Mira, ahorita estamos con lo de Rocpunzel, se vienen varios espectáculos familiares también, que son Caperucita Pop, con un elenco que también les va a gustar, El Callejón de Mino, que es una historia que tiene que ver más como con la lectura, y estas cosas, para incentivarla, otro espectáculo, que se llama Jonás y el Mammoth, que ahorita está también como que, como que los dinosaurios siempre están de moda, y es como que nos pidieron espectáculos de esas características, otro show muy bonito, que la verdad es que tiene unos valores increíbles, por dentro, que se llama Los Portales Mágicos de Maya, todos traen esta estructura, pues eso, familiar, infantil, adolescente, estamos también armando ahorita una película, que estamos por estrenar, esperamos que este año, bueno, festivales y cosas, y pues, pues como verás, así mucho trabajo, gracias a Dios, entonces, entre algunas otras cosillas, algunos artistas independientes, que estamos también apoyando, algunos programas también de televisión, que están por ahí, cerrándose para, para unos pilotos, que me llamaron, pero bueno, ahorita de manera tangible eso, y finalmente, pues digo, tanto en mis redes sociales, como las de mis espectáculos, ahí están, van a estar teniendo como información, para poder estar actualizando, qué más estamos haciendo, tanto para los espectadores, se nos acerca mucho niño, fíjate, qué quiere hacer, quiere estudiar, o quiere tal, entonces, finalmente, nosotros también trabajamos con escuelas, con las que nos salíamos, y generamos esa bolsa de trabajo, pues para que finalmente, también los papás tengan esa certeza, de dónde está estudiando mi hijo, y qué está haciendo, ¿no? En este, en este entorno profesional, porque no son espectáculos, de fin de curso, ni mucho menos, tenemos un elenco profesional, en el que en la medida de lo posible, se van a, se adhieren nuevos personajes, este, para bailar, o para tocar, o lo que sea, este, y es, no sé, es bastante gratificante, ¿no? Porque finalmente trabajas con los sueños, de los niños, y de las niñas, entonces, tienes una responsabilidad, todavía mayor, porque es, mira, ¿sabes? Entonces, esas son las cosas, y los planes que hay.